¡Soy yo un puñito, mi gato, tu chico era tú! ¡No te vas a saltar, con tu desagotar, si tú quieres sentir tu santa! ¡Llegate, Junior! ¡No te vas a ir un puñito, mi gato, tu chico era tú! ¡Llegas un puñito atrás! ¡Ella no quiere cubrir un pata! ¡Vive que en la noche la valla busca calentita! ¡Llegas que me pongo a calentita! ¡No te vas a ir un puñito atrás! ¡Ella no quiere cubrir un pata! ¡Vive que la noche la valla busca calentita! ¡Ey! ¡Ella no quiere cubrir un pata! ¡Y me la pone la jugando igualito! ¡Miga! ¡Dome mi caída! ¡Ay! ¡No! ¡Que pasó! ¡Que me la cortaste batida! ¡No! ¡Guenas arenas! ¡Y una huya tu acuso! ¡No! ¡No! ¡Mira! ¡Eh! ¡Micael! ¡Que leen! ¡Ellión te es liga! ¡Micael! ¡Ella es enferma, enferma de amor! ¡Le dice a tu mamá que la llena de pobón! y aquí quisiera bajar y guardar con alguno de ustedes vamos a hacer una dinámica yo quiero que la gente de aquí para acá me regalen una huya a las puertas de estrés uno, dos, tres uno, dos, tres yo quiero que la gente de aquí